La comunión con Dios tiene que ver con tener las cosas básicas de la vida en común con Él. O sea, siendo honestos, sinceros, auténticos, en sintonía con el Espíritu Santo. Esto propicia que se ande en luz. Y entonces la sangre de Jesucristo hace la obra limpiarnos de todo pecado. Primera de Juan 1, 6 al 7 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque eso nos lleva a andar en luz delante de Dios.